Hey yo, estos enfocados Cristo Hurt Rompiendo Papi The New Generation Esto se llama cuando la B se va a romper la calle cuando salga Chica yo te confieso No sabía acercarme a tu labio y verte a los ojos Todo se nos dio, eres mi antojo A veces eres diabla y yo te depo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y cuando la besé, yeah Y cuando la besé, yeah Apenas probé su labio yo caí rendido Quisiera tenerte encima mío Y cuando la besé, yeah Y cuando la besé, yeah Su perfume es de prada pero sus taquitos son de Valentino Comenzamos en Punta Arena y terminamos en Cartagena Yo quiero hacerte mía aunque a veces sea llena Y cuando la besé, yeah Y cuando la besé, yeah Su perfume es de prada pero sus taquitos son de Valentino Oh, 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 oh Y a la champion, soy tu bantan ¿Cuánto aguantas? Si me bailas es que tú me gustas Y lo sabes Bri-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam Es que si tú supieras cómo te veo yo Tu vibra resalta lo que hay en tu interior Yo te confieso no sabía cómo Ni verte a los ojos Eres mi antojo Eres seres diables y yo te depo' Oh, oh, oh 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 Enfo, 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 enfocaos Yo rompiendo Esto es 2022, 2023, hasta siempre, oh Es crystal hard The new generation rompiéndome en el álbum Wow Saje de producer Que visaje Que no se filtre mucho porque antes de que lo saque Oh, oh, oh oh Gracias por ver el video.